A quien conoces por Sofía, la conozco por estrella No te dejo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Meclando Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser molito para darse cuenta que Ella es un camuflaje Empieza su disfraz pa' poner lo que en Belinda no conocen de ella Ella es un camuflaje No importa nada que tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Empieza su disfraz pa' poner lo que en Belinda no conocen de ella Ella es un camuflaje No importa nada que tiene lo que quiere siendo la más bella Conmigo el que no encarga toda su furia A ti te da su amor y a mí me entrega toda su luguria Ella usa su astucia Pa' envolverte con la palabra linda Y a mí con la frase sucia Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa imaginando cuando tú esperé a tenerla Yo soy el que la parte del que la transporta por otra parte Me encanta como se lo hago porque mi suave te cambia Yo soy el que la satisfacen cualquier posición Conmigo hace mi locura comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Ella es un camuflaje Empieza su disfraz pa' poner lo que en Belinda no conocen de ella Ella es un camuflaje No importa nada que tiene lo que quiere siendo la más bella Yo estoy hecho a su medida Yo hago lo que ella me pida Todas las cosas prohibidas que tu mente se imagina Vamos a hacerla Dame para darle el cual que la gama romperla Otro mejor que yo no pa' poder conocerla Tú no puedes complacer en la gloria o la satisfaco Y tú es la que molesta así cada vez que se lo hago Tú la llenas de amor, pasión, atención y regalo Tú eres el bueno, yo soy el malo Yo soy el que la satisfacen cualquier posición Conmigo hace mi locura comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura a su calentad Ella es un camuflaje Empieza su disfraz pa' poner lo que en Belinda no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada porque tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Empieza su disfraz pa' poner lo que en Belinda no conocen de ella Ella es un camuflaje Ella es un camuflaje Ella es un camuflaje No le importa nada porque tiene lo que quiere siendo la más bella Mi mente dice Ah señor F Los profesores de el perreo Oh yeah DJ Urba Romeo Anda que en un flyer no está en el alma El verdadero químico ¡Suscríbete al canal!